¿Cuánto se pierde por semana si la mina está parada? Bueno, según... Sé perfectamente cuánto dinero se maneja ahí y en todos los negocios. Pues no parece. No parece que sepas ni que entiendas nada. Por favor, estamos aquí para hablar, no para que se insulten. Luis no tenía derecho a firmar ese acuerdo. Sí tenía. En cambio, tú hiciste una sociedad con Antonio de Guzmán sin consultármelo. Juan, te equivocas. Esa propiedad nunca estuvo incluida en nuestro contrato. Pero cuando me necesitaste para resolver el fraude de la cochinilla y el derrumbe de la mina, pactamos que yo me iba a encargar de todo y él solo iba a recibir sus ganancias. La palabra la dio ella, no yo. No me digas que no te lo dije. ¡Aceptaste! ¿La recuerdo? Por Dios. No sé qué leche mamaste porque mis tíos eran gente decente. ¡Quiero que hoy mismo te largues de mi casa! ¡No se va a ninguna parte! ¿Y usted qué hace aquí, vieja entrometida? Ofrécele una disculpa a mi tía. ¡Ofrécele una disculpa! ¡No voy a disculparme! Y quiero que se vayan los dos ahora mismo. ¡Que desaparezcan! No los quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Dejo, por favor, cállate la boca! ¡No me callo! ¡Si tanto te molesta mi presencia, vete tú! ¡Cumiada, por favor! ¡Nadame, por favor! ¡Ya estoy harta de las peladeses de este! ¡Este! 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 ¡Es el conde de Guevara! ¡Ay, a mí tu rango me importa un pito! ¡Ey! ¡No me asustas! Y como ya mi arte, exijo el pago de la deuda. Y si no tienen dinero, me pagan con el palacio. Es más, que se ponga de una vez a nombre de... Luis. No puede hacer eso. Isabel, por favor, hicimos un trato. Hasta que Hipólita recuperara la memoria. Y como eso ya ocurrió, el trato ya no existe. Quisiera que habláramos a solas. No puedes permitirlo. Esa vieja malnacida no puede humillarme de esta manera. Entonces te hubieras controlado en lugar de estar diciendo tonterías y metiéndonos en más problemas. Luis me insultó primero. ¿Y en qué cabeza cabe que ibas a lograr correrlo del palacio? Aunque Isabel no hubiera escuchado, ¿crees que se iba a quedar tranquila si yo no defendía a mi hijo? ¿Qué vamos a hacer? Aceptar y pagar. No, madre. No, madre, por favor, no. No, madre, por favor, no. No queda de otra. No. No. ¿Qué te parece? ¿Viste la cara de Diego? Sí, sí. Me dio pena. ¿Qué pena ni qué nada? Así se le van a bajar los humos y no van a andar ahí insultando y corriendo a medio mundo. ¿Estás triste? Por Hipólita y por el niño, ¿verdad? Sí. Hubieras hablado con ella, hijo. Debiste insistirle. Lo hice anoche. ¿Y? Nada. Es más, hasta creo que me equivoqué. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No me hagas caso. ¿Y Rafael? ¿Siquiera podemos verlo de vez en cuando? Espero que sí. No renuncies, mi amor. Es que ya no sé qué más hacer. Nos separan demasiadas cosas. No. No le hace. Cuando uno quiere algo, lo consigue. No todo, tía.